¿Qué es lo que se hace? Es un tiempo de preparación que implicará bastante cansancio. Sin embargo, no se puede comparar la recompensa que el Señor les va a dar a todos por su buena participación. Así es que métanse en su papel, vívanlo personalmente y así alaban a Dios y así sirven a sus hermanos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio esté en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciéndase sobre ustedes y permanezcas. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Este viernes santo nos convocan a todos. Y aquí una vez más, como tradicionalmente lo hemos venido haciendo en la General del Espíritu Santo. Nos convocan para revivir lo que el Señor hizo por nosotros hace tantos años, pero que nos sigue haciendo hoy. Dándonos su vida, dándonos su cuerpo y su sangre en la cruz, pero que nos sigue haciendo, dándonos su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Gracias de antemano a todos los actores de este viacrucis. Les he pedido a ellos que ofrezcan su actuación como una alabanza a nuestro Señor, pero también como un servicio a todos nosotros, para que nos ayuden un poco a entender mejor lo que significa el amor de Dios por nosotros. Les he pedido a los medios de comunicación, el significado que pueden tener que hoy sean jóvenes los que representan a Jesús y a la Santísima Virgen María. La juventud de hoy en día vive crucificada por tanta persecución de las tentaciones contra nuestros jóvenes, por tantos peligros que tienen que enfrentar y muchas veces hasta la muerte. Entre los mundos que han muertos en los últimos años son principalmente pobres, que quisiéramos vernos mejor en las escuelas, en la iglesia, en el trabajo, en cosas positivas, y sin embargo han sido arrastrados hacia el mar. Por eso, qué bueno que en este año, quien representa a Cristo, quien representa a la Virgen María y otros más de los personajes, son precisamente pobres. Que ofrezcamos lo que hoy estamos realizando en particular por los jóvenes de esta ciudad, los jóvenes de esta iglesia. Comencemos en el nombre del Señor. Gracias. 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 Gracias.